Soy Esther, tengo 63 años, estoy jubilada. Yo trabajé en comercio más de 35 años. Porque yo tenía una duda por la reparación histórica y me solucionaron mi problema. Con lo que me explicaron acá, pienso que lo mío está correcto, está bien. Si yo hago un juicio o algo, a mí me pareció muy largo. Yo prefiero disfrutar ahora de lo que estoy cobrando. Todavía estoy un poco descansando mi tiempo. Algún tiempo libre que tengo. No soy de mucho viajar, pero pienso, sí, pienso viajar. A las cataratas o ir a Mendoza, que yo hace varios años atrás fui a Mendoza y me gustó mucho. Y no sé, hacer otras cosas y disfrutar.